Termina el verano, y dice Íñigo Domínguez en su libro Polo de Limón que esa es la auténtica noche vieja. Es ahora, mientras plegamos la sombrilla, que uno cambia de trabajo, de casa y hasta de vida. O para el caso, cuando empieza un podcast sobre indies. Tal cual, solo indies, sin ray tracing a precio de aceite de oliva ni milas en el nombre, que uno ya no sabe si juega con videojuegos o con pilas alcalinas. Lo indie, muy al contrario, suele apelar a una jugabilidad más pura, inocente como un verano de niñez, simple y eficaz como un polo de limón cuando el calor aprieta. Yo soy Israel Mayen y me he montado este chiringuito en compañía del buen José Miguel Rodríguez. ¡A las buenas, amigo indie! Hola Israel y hola a todos y todas. Estoy muy feliz de que estemos grabando el primer programa de Solo Indies tras un mesecito de reuniones e intercambios de opinión sobre este proyecto del que ambos tenemos muchas ganas de empezar y de estar aquí con todos vosotros. Estamos aquí precisamente para hablar de videojuegos indies y todo lo que eso conlleva. Israel y yo somos amantes de lo indie y ambos compartimos el sentimiento de que en los últimos años son los títulos independientes los que nos han calentado más el corazoncito. Por eso hemos arrancado esta aventura. En Solo Indies haremos reseñas, os descubriremos juegos, que es algo que nos mola mucho, sobre todo porque hay juegazos que pasan desapercibidos y charlaremos sobre su desarrollo y por supuesto su industria. De momento podéis escucharnos en podcast en formato audio y queremos desarrollar el proyecto con calma y junto a todos vosotros. Y como esto es un poquito, Isra, nuestra vuelta al cole, vamos a hablar de a qué hemos jugado este verano. ¿A qué le has dado tú? Pues está feo, porque se supone que solo hay indies y tal, pero justamente ha sido más hacia el final del verano, cuando he empezado a jugar, he retomado los indies, pero quería aprovechar, pues un poco como hacía en el cole o en el instituto, de jugar un jrpg bueno, más o menos larguito, en estándar de vida adulta, que es cualquier cosa que dure más de 30 horas. Y le está dando duro, fuerte y flojo al Paper Mario y la puerta milenaria para Switch, que no es indie, pero es la recomendación que os lleváis. Juegazo y muy buen remaster. Y como que después, ahí surge un poco el acelerón del proyecto de querer hablar contigo, tal, de ese vacío que se queda después de un juego largo y de llenarlo con jueguitos más cortos, con jueguitos, de nuevo, difícil llamarlo indie, pero Attack of the Friday Monsters para 3DS, juegos chiquitos, juegos que aportan algo distinto, que no es lo típico, y que siempre entran tan tan bien entre juegos largos. Ya hablaremos de los demás que he jugado, porque menudo aceleró en este último mes, pero un poco esa es la lección, ¿no? Que después de un jrpg, después de un juego largo, qué fresquito y qué bien entran los indies. No sé tú a qué le has estado dando. Sí, no, la verdad que esto que has dicho estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final, no sé si te pasa, pero yo estoy un poco saturado a veces de juegos con mil mecánicas, no sé, muchos sistemas diferentes. Creo que tenemos que volver todos un poquito a, no sé, a cuando éramos niños que jugábamos a cosas mucho más sencillas, mucho más directas, que de hecho, a ver, este es un melón también aparte de los indies, pero el tema este de las consolitas, estas retro, que no vamos a comentar nada de esto para que nadie se enfade, que están tan de moda, por algo será, ¿no? La gente quiere volver un poco también a esa simpleza, ¿no? Así que te entiendo perfectamente. Y fíjate, yo también voy a hacer aquí un poco la 13-14, porque mi juego de verano, que sí que ha sido un indie, no ha sido uno precisamente moderno, ha sido Stardew Valley, que fíjate que no es la primera vez que lo juego, ni mucho menos, pero en verano, pues, esto es un poco como Navidad, ¿no? Vuelve a casa la gente que está fuera, ¿no? Y que está estudiando, pues vienen a pasar el veranito aquí. Y bueno, ha venido mi hermana y yo intento siempre jugar con ella a algo, tener un juego de verano para que echemos el rato juntos. Y, ostras, este año no encontraba nada para jugar con ella, no había nada, así que le llamara mucho la atención. Y dije, mira, voy a sacar la carta Stardew Valley porque no sé si le va a gustar, sinceramente. O sea, no lo tengo claro, pero es un buen juego, entonces voy a ver si la convenzo. Se lo expliqué, me dijo, venga, vamos a probarlo. Y bueno, el resultado ha sido que hemos echado 50 horas en cooperativo. Que un tema que está guapo y que estaría bien a hablar algún día es que para mí Stardew Valley es mejor en cooperativo que solo, pero bueno, ese es un melón que te dejo ahí abierto. Hot take. Sí, sí. Y básicamente ha sido eso. He jugado, evidentemente, a muchas cosas. También algún triple A, por supuesto. Pero, digamos que el juego del verano al que realmente le he echado muchas, muchas horas ha sido nada más y nada menos que Stardew Valley. Estamos de clásicos, ¿qué te voy a decir? O sea... Te iba a decir, historia patrocinada por Turrón de Suchar, Indie a casa Indie. Sí, sí, de luego. O sea, es como el máximo exponente, ¿no? De lo que vamos a hablar aquí, está claro. Ya les gustaría a todos los indies ser Stardew Valley, también te digo. Eso es así. No sé, algún día habrá que hablar de Stardew Valley, ¿eh? Pero hablar, hablar. Porque, ostras, tiene tema. Tiene el jueguito. Pero bueno, esto es un poco lo que Ira y yo hemos jugado este veranito. Pero, claro, ha habido otras cosas. Y entre ellas ha habido indies que, pues, nos han llegado muy hondo y que merecen un poquito más nuestra atención. Y hoy, en este primer programa, queremos hablaros de tres indies que nos han marcado bastante en estas fechas. Y queremos compartir con vosotros lo que nos ha parecido y, sobre todo, también hablaros un poco más allá del gameplay, de las sensaciones, de lo que hemos, pues eso, sentido jugando que, a veces, Ira nos ponemos como muy técnicos, que si los gráficos, que si el audio, que si el no sé qué. Joder, te lo has pasado bien o no, ¿sabes? O sea, ese es el rollo que tendríamos que empezar también un poco a reivindicar. Y bueno, va a empezar Ira hablándoos de un jueguito que, en este caso, él ha jugado y yo también, que se llama Desvelado. Es un plataformas chiquito, pero que hace las cosas muy bien. Ira, cuéntanos un poco por qué tú has elegido traer este juego aquí. Pues porque en unos meses lo veremos presentado por Geoff Keighley en cierta gala. Desde luego, Desvelado lo traigo y creo que lo traemos porque es una de las grandes sorpresas del verano. Es uno de esos juegos pequeñitos que no te esperas, que te encuentras un día en la tele y de repente dices, ¿por qué no? Está baratito, menos de 7 euros, dura poquito, entra muy bien. Voy a darle una oportunidad y, mamma mía, qué oportunidad y qué impacto he tenido. Para el que no lo conozca, Desvelado es un plataformas con toquecitos de puzzle en el que eres un vampiro, que lo único que quiere, pues pobrecico, como tú y como yo, es dormir un poco mejor. Pero hay unos fantasmas en el castillo que están constantemente encendiendo lamparitas, lucecitas, tal. Tú lo que te dedicas es, en cada uno de los niveles, de pantallazo muy cortitos, enseguida te los vas pasando, a ir apagando todas esas luces. Hay dos tipos de luces, luces normales y luces que te dan das. Y la combinación de ambas y en qué orden haces cada una, dónde están los enemigos, cuándo tengo que saltar, cuándo tengo que quedarme quieto, etc., genera un montón de situaciones y un montón de puzzles en un juego muy, muy fresquito. Ya digo, que en dos horitas hace mucho y es que todo lo hace bien. Te dejo, te la voy a dejar votando. Para empezar, desde la primera impresión, ¿qué me dices de ese arte? Bueno, a mí particularmente me ha flipado porque, además, además de que se ve muy bonito, porque es así, se ve muy chulo, a mí me mola cómo con una paleta de colores ciertamente reducida, porque no es que tengamos una variedad enorme, sí que es verdad que va cambiando alrededor de la aventura cuando vamos cambiando de escenarios, vamos a decirlo, de mundos, cuando cambiamos un poco de ciertas zonas del castillo. Pero, ostras, es que con una, de una forma bastante minimalista, consigue un detalle brutal y es que es una preciosidad. Es uno de esos videojuegos que realmente te entra por los ojos, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo más, o sea, lo importante es que te quedas por lo que te ofrece el juego como experiencia, a nivel jugable. Creo que además hace una cosa muy bien y es que directamente, y viene un poco con lo que tú comentabas antes, de esos jueguitos pequeños que rápidamente te llenan un poco el corazón, como decíamos al principio, que es que desde el segundo uno estás jugando. O sea, no hay largos tutoriales, no hay grandes mecánicas, no hay historias que te aburren al final. Desde el minuto uno estás jugando y estás pasándotelo bien. Y luego eso, ¿no? El cómo retuerce las mecánicas, ¿no? Que eso creo que es algo que es muy meritorio, sinceramente, lo que han conseguido ahí el team bumping. Sí, totalmente, porque ya no es esos que vayan solo al grano, o sea, que vayan al grano y lo hagan tan bien y minuto uno estás jugando, como dices tú, sino que constantemente está aportando cosas, que esto es algo que se dice mucho, que si escuela Nintendo, que si con una mecánica añades mucho, pero hay que saber hacerlo bien, porque hay muchos juegos, y pequeño adelanto, el siguiente del que hablaremos, que a veces se pierden un poco en... Quiero darle demasiadas vueltas a la mecánica principal, y en vez de usarla como... Vale, pues es este lo que se suele decir de los verbos, ¿no? En vez de usar el verbo en infinitivo, en pasado, en presente, etc., vas añadiendo demasiadas cosas alrededor y se acaba perdiendo un poco cuál es el objetivo del juego. Aquí siempre tienes claro, va de apagar luces, va de comerte un poquito la cabeza, pero no mucho, y va de... Pienso, miro el escenario, pienso en qué tengo que hacer, y lo ejecuto con relativa precisión, no llega a ser un celeste, no llega a ser un Super Meat Boy, ni mucho menos, sí que te exige apretarte un poquito el culete, sobre todo esos niveles de... Tiene un par de niveles rollo boss, autoscroll, así decirlo, que sí que se parecen más, yo pienso mucho en los niveles musicales de Rayman Legends, de que hay que timear con más precisión los saltos, pero por norma general, ya te digo, pues te voy a poner que tengas que hacer los dases seguidos, te voy a hacer todo lo contrario, que hagas un dash, que tengas que parar aquí, que tengas que coger, por ejemplo, las zonas bonus, que tengas que llegar, pero también tengas al huesito que tienes que... que es como el coleccionable, pero que también tengas que volver, y entonces tienes que trazar una ruta de ida, de vuelta, que pienses cuándo te conviene quitarte... porque cuando quitas todas las luces, los enemigos desaparecen. Hay niveles en los que... Vale, voy de punto A a punto B y entre medias me los cargo, pero hay niveles en los que justo antes de te interesa que desaparezcan en un momento concreto, pero siempre estamos hablando de los mismos verbos, las mismas mecánicas, salto, dash, animación fluidita, ideas muy simples, ¿no? Y ya te digo, en esas dos horas, evidentemente tiene muchísimo margen para speedrun y cosas de estas, para sacarte los coleccionables, etcétera, pero es de esos juegos como un buen plato de comida, ¿no? Que no necesita mucha parafernalia, y con esas comidas de un plato que hacía y hace mi madre, de que no necesito un menú completo, con un plato, eh, ni postre me cabe. Pues desvelado es un poquito eso. Yo quiero probar la comida de tu madre, ya que te has puesto así. Invitadísimo. Bueno, pues tendré que pasarme por allí, por Castellón. A mí, fíjate, eso que estás comentando me gusta mucho del juego, el cómo, aunque es una experiencia muy fluida, porque realmente desvelado por momentos es muy frenético, porque si pillas el flow puedes ir muy rápido pasando cada pantalla, pero llega siempre alguna y dices, ostras, ¿cómo supero esta? Porque tienes que apagar las luces en un orden concreto para que, como tú dices, puedas apagarlas todas y salir, ¿no? Porque tienes que hacerlo todo. Y ese equilibrio tan guay que hace entre plataforma y puzzle, a mí me ha encantado. O sea, sinceramente me parece un acierto. O sea, creo que el diseño de niveles es muy bueno, y a mí la sensación que se me queda además es, ok, este proyecto es pequeño, que además tú y yo conocemos a los desarrolladores, hemos hablado con ellos alguna vez y nos han dicho eso, ¿no? Que lo mantienen, bueno, un proyecto pequeño. O sea, que tienen muy claro además que esto es algo muy importante en videojuegos. Tienen muy claro que quieren conseguir con este proyecto, pero sinceramente, si mañana nos dicen, oye, vamos a lanzar desvelado 2 o otra cosa con el mismo rollo, pero a gran escala, es que a mí me ha dejado con ganas de más. O sea, y eso me parece algo super positivo. Es decir, vale, dura 2-3 horitas, dependiendo de cómo te ataches y tal, está muy bien, pero si durara 8, creo que también lo disfrutarías. Y creo que desde luego ahí hay un potencial tremendo para que si les apetece, eso vaya más en el futuro. No sé tú cómo lo ves, pero yo lo he visto muy claro. Yo también estoy muy de acuerdo en que esto es una base sobre la que se podría construir. De hecho, es como la única peguita que no se la quiero poner, ¿sabes? Porque los juegos tienen derecho a durar lo que quieran mientras comuniquen bien lo que quieren hacer, y este lo hace, es verdad que te deja con ganas de más. Entonces, de cara a generar una posible secuela, hay material de sobra. Pero también te diría que a mí lo que me pasa mucho con desvelado es, no se suele hacer mención a que los buenos puzles son los puzles más o menos sencillitos. He hablado esto antes de pillar ese flow haciendo el plataformas y que a veces te toca parar, pero quiero hacer hincapié en que nunca te toca parar demasiado. Tiene un equilibrio tan bueno entre, esto hay que pensárselo, pero nunca te atascas, en que si de verdad decimos esas dos o tres horas, no vas a estar, no va a haber un perfil de jugador que esté cinco porque se le dan muy mal los puzles. No te vas a atascar nunca tanto. Entonces, me cuesta, por un lado tengo claro que lo sabrían hacer, un juego de ocho o diez horas, pero por otro es que esto está tan medido, lo hacen tan bien, que no sé si realmente es casi arriesgado alargar esto y que se pueda quemar la idea. Pero ya te digo, esas dos horitas, qué bien entran. Sí, sí, o sea, el equilibrio evidentemente de no quedarte corto y tampoco pasarte, yo creo que es complicado. Pero, no sé, yo creo que de luego tienen ahí potencial para crecer y sobre todo, lo que me gusta es que eso, que lo han sabido construir muy bien, tío, que esa parte de producción, de tener claro qué queremos hacer y cómo hacerlo, lo han clavado. O sea, y tienen muy claro qué es el objetivo del videojuego. Y eso no es tan fácil hacerlo, tú lo comentabas antes, ¿no? Entonces, a mí particularmente eso lo valoro muchísimo. Más allá de la duración y tal, creo que tener la capacidad de ser claro con lo que quieres conseguir, yo que muchas veces estoy con emprendedores en otros sectores, no sé si es honesto, es algo muy complicado. O sea, a la gente le cuesta mucho. Y poder hacerlo, y sobre todo aplicar un videojuego o a cualquier expresión artística, me parece algo súper interesante. Por cierto, con este juego es que estaba mirando ahora las capturas porque, digo, a ver si me he confundido, pero no, no. En este juego se cumple una máxima que yo tengo, que es que los mejores videojuegos no tienen o casi no tienen interfaz de usuario en el gameplay. Y este se cumple. 100%. Que vivan los juegos de dos botones, macho. A ver, se salta, das, te mueves y a otra cosa. Es que la cantidad de cosas que se pueden hacer con tan poquito. Y sí que quiero poner en valor lo que acabas de decir, precisamente por trabajar en un estudio, en un estudio que ya tiene el culo pelado Digital Sun, que hemos hecho Moonlighter, hemos hecho recientemente Cataclismo, DemiSicker, etc. ¿Cuántas conversaciones de producción necesitan a un productor que diga, ye, chaval, frena? Porque es muy fácil, sobre todo en tu primer juego. Sobre todo cuando es un juego tan sencillito que entiendo que, poniendo en valor el trabajo de Team Bumpy, puede estar la tentación de, y si paramos un poquito más y añadimos 10 niveles más. Saber poner, saber decir basta, queremos sacarlo a este precio, testearlo con la gente, ver qué feedback nos dan y quizá apuntar a algo más, no sé si en forma de DLC, una secuela, etc. Denota una madurez como desarrolladores que hay que tenerla, hay que tenerla y es... Sí, sí, totalmente. Y a ver, conocemos ejemplos, se me viene a la mente que me perdonen, pero se me viene a la mente Temtem. O sea, es un ejemplo de un videojuego que tenía una idea en la cabeza, pero precisamente por un apoyo inusitado, que eso no se lo quita a nadie. En Kickstarter, pues aquello escaló, escaló, escaló. Y hombre, ellos mismos han dicho alguna vez que algo se les fue de las manos, ¿no? Y eso ha llegado a unas cotas enormes, ¿no? Es un videojuego gigante. A mí cuando, que eso, a los desarrolladores de Temtem, a la gente de crema, les da mucha rabia cuando les comentan que es que el juego no tiene contenido. Y yo la verdad que desde fuera, digo, es que, ¿cómo puedes comentar eso? O sea, es una burrada de juegos. O sea, si no tiene sentido, ¿sabes? O sea, no hay persona cabal que pueda afrontar en la cantidad de contenido que tiene, ¿no? Pero sí, o sea, es eso, el tener la entereza, ¿eh? De decir, no, no, es que esa mecánica está guapa, pero lo vamos a dejar aquí. No todo el mundo sabe, ¿eh? Y insisto, no solo en videojuegos, ¿eh? O sea, en otros estamentos de la vida, a veces hay que saber que, oye, que está guay a veces hacer dos cosas bien que cinco así asado, ¿vale? O sea, eso me parece un valor importante, sí. Y te diría, como me la acabas de dejar como a puerta vacía, y yo quiero ser un delanterillo que rasque algo, que pelee por ese balón de oro a final de temporada, un juego que quiere hacer muchas cosas, que está bien, que destaca y que lo hemos incluido porque lo hemos jugado a los dos y algo de convencimiento sí que hay, pero que tiene mucho ese problema de a veces pasarse de la raya con lo que mete, es Pepper Grinder, que fue uno de los más esperados juegos de Devolver este verano. De nuevo, otro plataformas. Igual aquí hay algo de deje nuestro de que cojeamos de cierto pie, pero eso es para otro programa. Otro plataformas, 2D, en este caso con pixelote bueno, en el que eres una chica que naufraga y tiene que recuperar su tesoro en una isla llena de monstruicos con un taladro. A partir de aquí, tiene mucho de plataformas de precisión, de nuevo esa escuela celeste, esa escuela Super Meat Boy, de penalizar realmente poco el fallo y de buscar que reintentes, reintentes en niveles que te hacen aguantar la respiración. Tiene un poco de Sonic, por estirar esta comparación y volver a ejercer el periodista de videojuegos en el que todo es Dark Souls, pues este también tiene conexión con Sonic en el sentido de plataformas en el que el momentum, las físicas, tienen mucho peso y trazo esta parábola para salir bien y poder llegar a esta otra plataforma. Eso está. Y tiene evidentemente la estrella del programa, el taladro. Tiene mucho de Drill Dozer, de hacerte sentir, de que aprietes un poquito más, vaya más rápido, de usarlo para atacar, de usarlo como base de todo, como ocurría en el juego de Game Freak cuando hacían algo más que Pokémon. Y en general ya te digo, es un juego que me gusta mucho lo que propone. Me gusta mucho cuando lo que yo creo que es lo que quiere, que es dejarte ir rápido y ser ágil y ser un plataformas que te cueste seguir incluso con la mirada, cuando clava esos niveles lo hace muy bien. A veces pasa como en el nivel este de agua de Sonic, que de repente un juego que iba a ser rápido te obliga a parar o te mete algo que rompe completamente ese flow y le pasa mucho. No sé tú qué sensación has tenido con este Paper Grinder. Sí, mira, has comentado Drill Dozer y tengo que decir una cosa que creo que la comentaba contigo el otro día fuera de micros. Yo, por ejemplo, Drill Dozer lo conozco pero nunca he jugado. Y creo que hay que poner mucho en valor el echar la vista atrás porque hay muchas ideas que estamos viendo actualmente muy mejoradas y llevadas a otro nivel pero que vienen de jueguitos que salían en Game Boy, en Nintendo DS, que no tanta gente conocía y que a día de hoy a lo mejor hay un desarrollador indie que ha dicho, oye, esa idea está guay y vamos a llevarla a otro lado. Evidentemente no podemos saber al 100% qué hay de eso, de si realmente hay mucha influencia de esos juegos. Pero hombre, cuando algo es tan evidente, algo habrá, ¿no? Y creo que mola, tío, el incluso ir para atrás y decir, ostras, esto que lo he visto en este juego, en este caso Paper Grinder, cómo lo hacía el otro, está guay. O sea, es algo que yo estoy descubriendo ahora porque me ha dado también mucho a mí por retro últimamente y no me está pasando solo con este, me está pasando con otros juegos. Y ver esas ideas que estaban ahí, que a lo mejor porque eras pequeño y no te compraban casi juegos o por mil cosas, no las has podido detectar. Verlas ahora con esa perspectiva también de 2024, ¿no? Que es otra. Creo que es una cosa bastante, bastante guay. Y en cuanto al juego, a ver, yo tengo que decir que a mí Paper Grinder me gustó mucho. O sea, yo lo disfruté bastante. De hecho, me completé todos los coleccionables y todo, o sea, me dio bien. O sea, lo tengo entero en ese sentido. No las pegatinas, ¿eh? Cuando hablo de coleccionables es porque, como puede ser en los Mario, pues en este caso hay unas monedas escondidas en todo. Eso es lo que completa, ¿vale? Porque luego hay unas pegatinas que funcionan con una cosa de gacha, que eso me parece horrible. Que no sé a qué viene eso, la verdad. O sea... Libro de estilo, capítulo 1. En este programa no hay gachas. Me parece bien. Entonces, bueno, ni lo comento. Pero es que es absurdo. Gacha, o sea, no hay que pagar, ¿eh? Es un gacha in-game, pero es que es absurdo. O sea, la verdad que no entiendo muy bien qué querían conseguir con eso. Pero bueno, entonces a mí me ha molado mucho. Pero fíjate, hablando con un amigo un día, que también lo probó y tal, me dijo, me parece un disparate, me parece un control súper raro, no me gusta. Y dije, ostras, ¿y por qué? Entonces, empecé a reflexionar y sí que estoy un poco de acuerdo contigo en que al juego le pasa a veces que no sabe muy bien qué quiere ser. O sea, tiene como cada mundo mete una pequeña cosita que modifica un poco alguna cosa y es que al final del juego pasa un poco lo que tú dices incluso. Cuando al principio estás, crees tú, jugando a algo que quiere ser muy dinámico, muy rápido, a no ser que te quieras parar como yo a buscar las monedas, que a lo mejor tienes que hacer un poco más el truquito de, uy, este, no sé, esto que hay aquí parece un poco raro, igual se puede destruir, voy a esperar, ¿no? Pero es verdad que quieres ser como muy dinámico y luego hay momentos en los que prácticamente el juego te obliga a ir lento porque además se complica en exceso incluso, ¿no? De hecho, por ejemplo, aunque me gustaron mucho las fases de jefes, me parecieron bastante guapas, pero tío, no quiero utilizarlo otra vez, pero es que, o sea, el Dark Souls de los jefes de plataformas, o sea, quiero decir, ahí, 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 o sea, es una torrada, está guapo por un lado porque dice, vale, se ha currado mucho la mecánica del jefe, pero tío, o sea, era una locura, entonces, no sé, Paper Grinder, además, a mí no me queda claro muy bien si quiere ser un juego hardcore, si quiere ser un juego, no sé, para los que ya no saben qué buscar en el género de plataformas, si a la vez quiere ser un poquito para todo el mundo porque el rollito que tiene, sí, muy simpaticón también gráficamente, a mí me flipa gráficamente, es muy simpático, es verdad que eso, que tiene un problema un poco de falta de qué quiero hacer exactamente, ¿no? Aunque yo particularmente, y por eso está aquí, que pues es que también tenéis que entender una cosa, aquí esto no es, a lo mejor ni Desvelado ni Paper Grinder, y a lo mejor tampoco el último que vamos a comentar, son los mejores juegos del verano, pero son juegos que por lo que sea nos han llegado, que nos gustan, que nos han hecho sentir cosas y queremos hablar de ellos, o sea, entonces, Paper Grinder, yo entiendo que habrá gente, incluso amantes de las plataformas, que no le guste, sobre todo porque es muy distinto a juegos como estamos hoy acostumbrados, más Mario, más, no sé, a Hat in Time, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es un género tan amplio que puedo entender que haya gente que no le mole porque es que deja de ser chill rápidamente, o sea, es un juego que tiene que estar, eso, como tú dices, precisión es necesaria muchas veces, ¿eh? Sí, ya te digo, o sea, a mí también me ha gustado, por eso también esta selección de tres con todo lo que jugamos a lo largo de un verano, sobre todo GOSEMI, tiene que ver con juegos en los que estábamos de acuerdo y que han conectado con nosotros, a mí me ha gustado, pero, por ejemplo, esos coleccionables, muchas veces los plantea tipo Super Mario World, Yoshi Island, párate un poquito, entiende mejor el nivel, fíjate en los detalles, frena aquí y entras por aquí, ¿vale? Es un juego que quieres ir rápido para empezar, el nivel a mí no me parece siempre lo suficientemente legible como para, por más pasadas que le des, si va de ir rápido, ¿qué voy a hacer mirando esta esquina en la parte superior izquierda que hay una grieta que está más o menos marcada? No, no mucho, ¿eh? No es coherente, no es coherente con lo que pretende, sí, sí. Y son coleccionables de... no es que cojas este camino tipo las vagonetas en Dokiko Country, que si lo haces por arriba, pues puedes conseguir las letras, pero nunca interrumpe el flow, aquí es, da la vuelta, párate por aquí, como que frena mucho en un juego que yo creo que de verdad cuando brilla es cuando, si pillas bien esta curva y haces bien la parábola, que te lo indica muy bien con moneditas, pura filosofía Nintendo, y haces el dash justo aquí, vas a salir, cuando genera ese flow, para mí brilla. Hay varias monedas, por ejemplo, que sí que te las pone, ves por abajo en vez de por arriba, con un poquito más de riesgo, con algún obstaculito, y ahí sí que me encaja mejor porque entiendo el riesgo-recompensa, encaja con el core del juego. Sí que me llama, pero hay veces que precisamente por esa filosofía, he puesto antes dos ejemplos, Mario World, Yoshi Island, de querer meter algo nuevo en cada nivel, ya no en los mundos, que tiene como esa, por ejemplo, en el segundo la lava, tiene como esas ideas, sí, esas gimmicks, sí que tiene en cada nivel un matiz. Por ejemplo, a mí, yo lo que más, de las mecánicas que introduce, el tema del gancho. Hay un momento en el que tienes que pulsar un botón en el aire para darle al gancho, pero solo le puedes dar una vez, si por lo que sea te caes o no has hecho bien la parábola, olvídate, vuelves a empezar. Los puntos de control, igual que ha desvelado, le celebro que sean niveles muy cortitos. Aquí hay momentos en los que si palmas, nunca es súper frustrante, no son niveles eternos, pero sí que te toca dar una vueltecita, ya, fallar tres veces eso, cuidado. O por ejemplo, el primer boss, por lo que comentabas tú, muy bien, muy ingenioso, aprovechas las mecánicas, es un escarabajo grande al que tienes que golpear por abajo porque es su punto débil, perfecto, y encima tiene un monigote que te va disparando. Ok. Sí, pero es chungo, ¿eh? El hijo de su madre, pero qué primer boss es este, y aquí igual estamos cojeando de periodistas de videojuegos, pero al final yo creo que tanto tú como yo tenemos ese bagaje con plataformas y con plataformas jodidos. No termina, ¿hay algo? Quiero que me guste muchísimo más de lo que me gusta, y me gusta bastante, pero esa barrerita entre la sensación de redondez y de ideas claras siempre, y te lo comunico todo, que sí que siento con desvelado, en Pepperdine del macho, no. Hay muy buena base, pero no. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en que desde fuera yo creo que todos esperábamos que fuera más redondo. Aún así, ya te digo, a mí particularmente me ha encantado porque he abrazado el caos que tiene el juego y lo incoherente que es. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he comentado antes, que para encontrar monedas a veces tienes que frenar en seco y decir, ah, vale, aquí puedo romper, que es un camino totalmente alternativo, que no te lleva a ningún sitio, y para coger una monedita pues tengo que hacer eso. Te rompe el ritmo y, de hecho, yo creo que habrá jugadores que no le guste especialmente el tema de coger la moneda por eso, porque cambia un poco lo que te plantea el juego, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no queda tan redondo, pero ya abrazo ese caos que tiene y me mola y sinceramente os lo recomiendo mucho. Y hablando de cosas redondas, el siguiente juego sí que ha sido más redondito, la verdad. Y ahora, con aquí el permiso de mi compañero, os quiero hablar un poquito de Arco, que es el otro videojuego que hemos traído a esta selección de 3. Es un RPG con un combate por turnos táctico, pero que mezcla también un poquito como el tiempo real. O sea, tiene un combate, la verdad, que bastante chulo. Pero antes de entrar en todo eso, lo importante es que entendáis qué tipo de videojuego es. Es un videojuego que nos sitúa en un mundo ficticio, pero que podríamos decir que está ambientado como en el sur de Estados Unidos, la parte de México, algo así. Y en el que hay, pues, algunas personas que están como vestidas como mexicanos y también como indios, no sé, hay como diferentes facciones. ¿Qué pasa? Que en este RPG lo que nos cuentan es cómo uno de los grupos que está en ese mundo, que se llama la Red Company, se dedica a arrasar los pueblos, a asolar todo aquello por donde pasa y la lía parda, básicamente. El videojuego nos sitúa, para que nos entendamos, en la piel de varios personajes que viven ese conflicto desde su punto de vista. Y así podemos ver diferentes motivaciones y podemos entender también cómo les afecta ese conflicto y esos problemas. ¿Qué pasa? Que es una historia de repente camuflada en un pixel art súper minimalista, aunque muy chulo, para mi gusto. Es una historia durísima, es una historia muy adulta, inspirada en el género del oeste, básicamente. Es un western, podríamos decir. Sin ser yo muy fan de ese género, me ha parecido súper interesante el juego porque realmente es muy visceral. Y lo traigo también, más allá de por el combate, que es chulísimo porque es una especie como de combate por turnos en tiempo real, pero a la vez que podéis pensar lo que pasa. O sea, tiene un mix muy extraño. En el que además, por cierto, coge algo de algunos juegos como por ejemplo Into the Breach o Slade Spire, en el sentido de que puedes ver cuál va a ser la acción que van a hacer los enemigos después, lo que te ayuda a ti a planificar más todo eso. Pero fijaos que lo que más me ha gustado es, por un lado, ese relato tan duro y tan visceral que tiene, que ahora os explico además una cosa que influye en el combate bastante guay. Y por el roleo que tiene. Porque de verdad que me ha parecido como si estuviera otra vez, cuando era niño, jugando con mis amigos en verano, precisamente, en casa de uno de ellos, que de repente decíamos, venga, vamos a echar una partida al rol. Y uno de nosotros sacaba una libreta, dibujaba ahí un mapa con cuatro casas y dos árboles y decía, venga, yo soy el máster y tú eres el guerrero de nivel 1 y vamos a hacer aquí una historia, ¿no? Es un poco ese rollo, porque en este juego, por ejemplo, además de que hay decisiones que afectan directamente a la historia. O sea, a lo mejor te pueden decir, o sea, puedes verte en la disyuntiva en un momento y decir, oye, pues mira, sé que ha pasado una cosa mala y puedo ir a reventar a la peña que creo que lo ha hecho o preguntar si lo han hecho ellos, ¿vale? Porque no lo tengo claro. Y eso te cambia totalmente la experiencia, ¿vale? Porque según tú decidas dejarte llevar por la ira o no, lo que pase después te va a cambiar, ¿no? Entonces, ese puntito de roleo de cosas tan importantes a otras cosas tan banales como, por ejemplo, encontrarte una roca. Porque los escenarios, digamos que el mapa está dividido como pequeñas pantallas que te van moviendo por un mapa mundi y en cada una de esas pantallas que sí que puedes mover a tu personaje en ellas, digamos que lo que está escondido no lo puedes ver. Por ejemplo, a lo mejor te puedes acercar a una roca e interactuar con ella y entonces la roca se abre ahí un diálogo y te dice, oye, ves de repente una grieta, yo qué sé, ¿quieres pegarle con un pico a ver qué pasa? No es exactamente así, ¿vale? Pero para que me entendáis. Pues lo que puede pasar después no lo sabes. Entonces, ese puntito de roleo, ese puntito de a ver qué me voy a encontrar, está presente todo el rato y me parece un flipe. Y luego es eso, que la historia sea tan dura que refleje un conflicto de una forma tan, ya os digo, visceral, porque es que nada más empezar, que esto no es spoiler porque literalmente los primeros 15 minutos es que no será más, el pueblo del primer personaje al que ves, lo queman y matan a todo Dios, ¿vale? O sea, entonces, claro, y insisto, tú ves el juego y dices, qué cosa más bonita, sí, sí, pero lo que te cuenta no tiene nada de bonito, ¿vale? Pero, y entonces, ese relato tan duro me ha molado. Y hay un detalle muy guay en el combate, que os invito a ver vídeos porque es un poco difícil de explicarlo en audio, porque es bastante único. Una cosa muy guay del combate es que, aunque es por turnos y podéis pensar cada movimiento, hay una mecánica muy guay que tiene el juego, que es que, si tomas decisiones, que puede ser en cosas, insisto, súper, que vosotros vais a pensar que son tontas, si empezáis como a, digamos, dinamitar un poco la moral de vuestro personaje, en los combates os pueden empezar a aparecer fantasmas. Estos fantasmas son un poco como vuestros remordimientos, ¿vale? Y qué pasa, que los fantasmas no paran, los fantasmas les da igual los por turnos y les da igual que tú estés pensando lo que ibas a hacer. El fantasma va por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea una mecánica muy guay porque si empiezas a coger el camino de la violencia, tus remordimientos te comen. Y tienes que atacar todo el rato muy rápido y moverte muy rápido porque los fantasmas van a acabar contigo antes de que lo hagan los enemigos. Entonces, eso está muy guay. Ahora, eso sí, es un juego muy difícil, vais a morir mucho, vais a tener que repetir combates mucho, pero si aceptas eso, al final todo va saliendo. Porque además, cada personaje que os encontraréis varios, tiene un árbol de habilidades que lo podéis evolucionar mucho. Hay, digamos, ataques cuerpo a cuerpo, ataques en área, ataques a distancia, yo que sé, teletransportes, defensas, hay millones de cosas que se pueden hacer. Es un combate súper profundo, en realidad. Y no sé, tío, me ha parecido una burrada del juego, me parece increíble, me parece de lo mejor del año directamente. Y da pena porque sabemos que ha arrancado, parece que ha remontado un poquito, pero sabemos que ha arrancó las ventas tan mal. Y, ostras, es que tenéis que jugarlo, tío. Pues mira, deberes que me pongo yo precisamente para ahora, para septiembre, porque sí que he visto cosas y que he estado encima de toda esta polémica que hubo con lo que ha vendido, ha dejado de vender, de cómo hacer cosas fresquitas. Y no siempre tiene la recompensa que merece atreverse a hacer un juego distinto. Y mucha gente pide innovación y mucha gente celebra lo indie precisamente por dar cabida a ideas frescas. Pero muchas veces, sobre todo en términos de inversión y también en términos de recepción de audiencia, para nada. O sea, lo que quiere la gente es dame otro clon de Hollow Knight, dame otro juego, sucesor espiritual de esto, de este género que conozco. Si eres un... Por ejemplo, a nosotros en Digital Sun, a nosotros nadie nos pide... Haced un... Plataformas con un taladro. Con todo el amor a Pepper Grinder. Pero no nos pide reinvertar la rueda. Lo que te piden cada día, mis notificaciones en redes, son... Moonlighter 2, ¿pa' cuándo? Bueno, pero eso también te lo pido yo. Moonlighter 2, ¿pa' cuándo? Espero que la exclusiva la des aquí en tu podcast. Sí, por supuesto. Al día siguiente de que se anuncie, si se anuncia, aquí estaremos. Primicia regulera, pero ahí estaremos. Pero eso, ¿no? Que representa un poco los juegos que a lo mejor, haciendo muchas cosas y muchas cosas bien, no terminan de tener la recompensa. Decías que remonta, sí, ya estamos por encima de las 500 reseñas, en un desarrollo de 3-4 personas, si no me equivoco, una cosita moderadita. Cuatro, si no me equivoco, cuatro. Es un equipo al que le puede empezar a rentar ya, ya puedes empezar a generar un dinero. Imagino, me faltan datos de cómo ha ido el desarrollo, de cuánto ha durado, etc. Pero ya empezamos a movernos en Overwhelmingly Positive, ciertas cositas que a Steam le gustan y que generan dinero y audiencia. Entonces me alegro mucho. Pero es verdad que ahí queda ese mensaje. Yo sin haberlo jugado, dos apuntes. Uno, ¿cómo me ponen los RPG que te dejan rolear bien, que te ofrecen rutas, que te ofrecen caminitos? ¿Por qué es difícil que te apetezca rejugar un juego con una historia tan marcada? Pienso siempre, para mí, un videojuego que me cambió muchísimo la manera de entender el medio, Undertale, como es una movida completamente distinta si juegas a no matar, si juegas a matar, si juegas... Que es lo que me pasó a mí, ¿no? No sabiendo que podías no matar a la peña y viniendo con toda esa educación RPGera y con toda esa mochila. Cosas tipo, vale, vale, ya veo de qué palo vas, voy a borrar la partida y que el juego sea consciente. Cuando le metes esos giritos que comentabas tú con los fantasmas, etcétera, de que el juego cobra cierta conciencia y que te obliga a adaptarte a las decisiones que estás tomando. Sistemas de decisiones que de verdad tienen impacto y que no es que te cambie un poquito el final. Hosti, qué fresquito. Y en la misma línea, juegos por turnos. Vivan los turnos para las personas que vamos un poquito hasta el culo de cosas. Pero que hacen cosas distintas. Pienso, por ejemplo, aparte de lo que comentabas de Arco. Viniendo de Paper Mario, en su día a mí, Sea of Stars, una de las cosas que más me gustaron es esos pequeños puzles que hay en cada turno. Sobre todo, es muy fácil que en un RPG en el que te vas encontrando enemigos, acabe siéndote dioso el combate, ¿no? Pero cuando el combate te obliga a estar atento y te va cambiando el reto, ya no solo voy a pulsar la A con mi ataque más fuerte, sino si hago estos ataques en este orden, o en el caso de Arco, entiendo, si me muevo aquí y estoy pendiente, etcétera, de lo que va sucediendo, cada combate se siente distinto. Ni molesta el grindeo, ni sin que se necesite grindeo, molesta el tema de esperar a los turnos. Para todos esos que dicen que es un género muerto, que es una forma de jugar que ya no tiene cabida, se hacen cosas muy chulas. Es que, bueno, tú y yo ahí estamos súper de acuerdo, o sea, no hay más que ver, por ejemplo, yo qué sé, la saga Persona, o sea, es por turno, pero innova, ¿no? Y hay otros muchos, Sea of Stars es un buen ejemplo, faltaba más, pero hay otros muchos que en absoluto es solo darle la A y a mí me parece un... O sea, me parece un debate, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero me parece un debate muy tonto, o sea, creo que no tiene tanto sentido como a veces se le quiere dar, ¿no? Lo de Arco mola porque, ya digo, es un poco difícil de explicarlo, pero para que lo entendáis, el combate se desarrolla en un pequeño escenario, ¿vale? Que ocupa toda la pantalla, y te puedes mover por él, o sea, por eso digo que tiene un punto de dinamismo que otros juegos por turno tampoco tienen, ¿no? Es decir, no es estático. Una de las acciones que tú puedes hacer cada turno es o moverte, o por ejemplo atacar, o defenderte, o curarte, o bueno, lo que toque en ese momento, ¿no? Pero te vas moviendo. De hecho, el movimiento es fundamental en Arco. Primero porque si, por ejemplo, quieres atacar cuerpo a cuerpo, tienes que estar cerca del enemigo, que también se mueve. Pero ya no solo por eso, sino para defenderte. Por ejemplo, en Arco es muy normal que haya pistoleros, ¿no? Como es lo que te decía, al final es un poco western, hay muchos pistoleros. Y, por ejemplo, ¿cómo esquivar las balas? Pues moviéndote. Porque algo está guapo es que si, por ejemplo, te disparan desde muy lejos, la bala igual tarda, me lo invento, tres turnos en llegar hacia ti. Entonces, tú ves el recorrido, ¿vale? El recorrido de la bala ves, lo estás viendo. Entonces, te tienes que mover para que no te dé, por ejemplo. Entonces, es un videojuego muy dinámico, muy guay, que innova realmente y que desde luego se merece estar mucho más arriba. A mí me da la sensación, fíjate, a pesar de ser un jueguecito que aparenta poca cosa, porque es el pixel art minimalista este que tiene, lo que te invita a pensar que es una cosa mucho más pequeñita. Es un juego que dura 10-12 horitas. Es un juego, además, como digo, que tiene diferentes caminos. Evidentemente, esto no es Fallout New Vegas, ¿vale? No te va a cambiar toda la existencia, o toda la experiencia, mejor dicho. Pero que sí, hay ciertas cosas que pueden cambiarte y que a lo mejor mi partida no va a ser exactamente la misma que la tuya. Pero, al final, yo no tengo tan claro cuánto ha podido costar. Y lo digo desde el punto de vista de más incluso de lo que pensamos. Porque, por ejemplo, Viviki, que es el compositor, que es español además, se nota que es freelance, ¿no? Pero se nota que el chaval se lo ha currado mucho y que ha puesto ahí mucho empeño en hacer algo como muy único y muy especial. Entonces, yo creo que es un videojuego que, sin tener ni idea, esto es una sensación, pero que yo creo que incluso es que ha costado más de lo que a lo mejor podríamos pensar, ¿sabes? Y es que me parece, de verdad, una pena lo que ha pasado. Pero es verdad, por ejemplo, y esto hay que decirlo, ha sido un verano con muchísimos lanzamientos. Ahí en digital, por ejemplo, habéis sacado Cataclismo sin ir más lejos. Y se hace complicado destacar, ¿eh? Incluso aunque seas muy bueno, es que es difícil encontrar el hueco. O sea, es muy complicado porque al final la gente tiene una billetera limitada. Nosotros al final podemos jugar porque, oye, pues también tenemos la suerte, ¿no? De que muchos videojuegos nos los ceden para poder analizarlos en los diferentes medios con los que colaboramos. Y tenemos esa suerte, pero es que ni siquiera nosotros podemos seguir el ritmo de comprar los videojuegos que salen y que nos gustan, ¿no? Entonces, es una pena, pero sí que os digo de verdad que le echéis un vistazo porque además es que es eso, es un precio indie, o sea, es un precio reducido y es un juego que... Vamos, no os va a dejar indiferentes. Desde luego tiene pintaza y sí que... Es que lo que dices da para hacer un especial sobre por qué vendes más, por qué vendes menos, cuándo hay que lanzar, cuándo no. Es algo que tiene mucha ciencia detrás, pero que al mismo tiempo es imposible que sea una ciencia exacta. No sabes la cantidad de veces que hemos movido fecha con Cataclismo, por ejemplo. Pendientes de que si lo acerca... Si tenemos... Es que depende también de... Vamos a tener este contenido ya sea dentro del juego, vamos a poder preparar este material promocional, por ejemplo, un tráiler. Nos interesa más estar en este evento, etc. Es que... Y te soy franco. Es que este día acaban de anunciar que sale Manor Lords. O el día de antes o el día de después. Y te toca moverlo todo y reajustarlo todo. Nosotros aún tenemos cierto peso viniendo de Moonlighter, etc. También es verdad que era un juego nuevo. Pero la cantidad de variables que hay en un mercado con tantísimo indie, cada vez más indie de calidad, ya no es aquello de Moonlighter en su día, pues no te sé decir 10 indies de 2018 de muchísimo más nivel a primera vista. Mientras que si me voy a 2023, 2022, estos últimos años, el flujo de indies muy buenos ha aumentado muchísimo. Entonces puede llegar algo como Arco, que por lo que tú dices tiene un montón de argumentos. Puede llegar algo tipo Paper Grinder, que dices, joder, juego de Devolver, que eso hace no tanto era una garantía, que hace muchas cosas bien. También, históricamente, un juego indie de 8 con la marca de Devolver, digo 8 por poner una nota, ¿no? Por sensaciones de juego que hacen muy bien las cosas, pero le faltan cositas. Podría pelear por ese título de mejor indie del año, pero es que ahora con un 7 o con un 8 te comen los mocos. Sí, sí. Incluso viendo las reseñas que ha tenido Arco, que lo hablábamos otro día también fuera de cámara, que está entre los juegos con mejor nota en OpenCritic, por encima de triple A muy tochos. Incluso eso a veces no es suficiente, porque es una amalgama de necesidades de marketing, que el lanzamiento vaya bien, que te jueguen streamers, que no haya bichos cerca. Es muy difícil, es muy difícil. Pero yo me quedo con esa recomendación que has hecho, con que siguen haciendo juegos que intentan innovar, que ya sea a nivel de historia, a nivel de mecánicas, a nivel de precio, que también se agradece. Probar a no sacar los juegos a 120 pavos siempre es fresquito. Está bien. Y desde luego que Arco tiene muy buena pinta. A mí lo que me duele es, ya tenemos un programa ahí, una buena merienda, programa tenso para quedarse uno a gusto, escuchándolo y grabándolo. Y lo que me duele un poquito, pero a la vez me da mucha esperanza, es que nos hemos dejado muchísimos indies por hablar. Muchos de los que hemos jugado, muchos de los que hemos visto que si metemos eso en el saco por nuestro trabajo tenemos que estar pendiente de indies que se van anunciando, etc. Hay una lista ingente que nos hubiera gustado traer a este podcast que no hemos podido. Pero para consuelo de la gente lo vamos a dejar en la descripción. Algunos indies fresquitos, unas cositas que nos han ido gustando. Y que merece la pena que le echéis un vistazo porque han salido y nos han molado, porque nos han llamado la atención y están a punto de salir. Por citar un par, decías, cataclismo, si no lo digo me despiden. What the Car, SteamWorld Haze 2, Bob Azo de Team Lotus. Han salido tantas cosas que merecían un huequito aquí, tío. Difícil concebir la calidad de lo indie. No, no, es que ha sido una locura. Por ejemplo, en agosto, todo el mundo estaba Bukong y Star Wars. Pero si salimos de eso, os puedo asegurar que a nivel indie ha sido un disparate que yo veía los lanzamientos cada semana y no lo podía ni asumir. De hecho, fíjate, hay uno que no está ni en la lista, que lo estaba mirando ahora porque me han dado justo la clave para hacer una reseña. Que salió hace unos días, que se llama Shogun Showdown. Es un videojuego que estaba ya en Early Access. Y, tío, tiene extremadamente positivas en Steam, con casi 3.000 reseñas. O sea, quiero decir, y son videojuegos que incluso a mí a veces se me pueden llegar a escapar. Y mire que estoy todos los días mirando. O sea, que es una locura lo que hay. Y, bueno, aquí estamos nosotros para intentar arrojar un poquito de luz. Y como ha dicho Irra, no os perdáis la descripción del video porque aquí no podemos hablar de todo porque estaríamos horas y horas y horas. Y, en fin, sé que tenemos una voz preciosa, pero tampoco es cuestión de que solo nos escuchéis a nosotros, que hay gente haciendo cosas muy guapas. Y os lo dejamos ahí abajo para que le echéis un vistazo porque de verdad que nuestra intención también es, por lo menos, deciros, oye, esto está aquí. Para que no sigamos en esa línea de que es que no hay visibilidad, que es lo que ha pasado mucho también con Arco, que es muy bueno, pero le ha costado llamar la atención. Yo creo que es un buen mensaje también para el que quiera saber qué deparará el futuro de este programa. Saber que, más allá del típico indie devolver, que se va a encontrar, que vamos a bucear, que vamos a jugar, vamos a recomendar a todo lo que lleguemos a jugar, a lo que no lleguemos pero tenga buena pinta, va a haber un poquito ahí de curación de contenido buena para poder estar al tanto. No presionados por la actualidad, pues ya te digo, a mí me encantaría venir aquí y hablarte de un indie que ha salido en agosto de aquí cuatro meses porque es cuando lo he podido jugar y de verdad creo que merece la pena, ¿no? Ese espíritu de que no nos dejemos atropellar por el flujo de juegos que salen, primemos la calidad y recomendemos cositas buenas, que creo que es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque desde luego, jo, indie hay para llenar mil programas porque lo indie está dando mucho que hablar. Esa suerte tendremos nosotros en los próximos episodios, pero de momento yo creo que podemos darnos por satisfechos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya hemos cumplido por hoy. Pues con esto, amigindis, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.